qué dice mi gente buenas tardes buenas tardes saluditos y bendiciones de parte de toño de los herreras de houston texas aquí estaban aquí estamos que acabamos de cargar mi gente millón de bendiciones para todo el mundo que dios me los bendiga y echenle ganas y hay disculpenme si no me había reportado andábamos bien atareados en lo de los pencos apenas estamos comenzando esto es lo primero que vamos a sacar ahorita antes que nada quiero pide de todo de favor a todo el mundo que que me echen la mano y que me sigan ahí se sigan suscribiéndose a mi canal de youtube de los herreras de houston texas y antes que nada quiero que los señales algo bien bonito de esto me llena de emoción cuando los señores de la tercera edad miran mis vídeos quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo para este viejón que se llama ahora verán and se llama andrés salgado morelos méxico de parte de toda toda mi familia de los herreras de houston texas andrés salgado de morelos mi hijo bendiciones gracias por mirar mis vídeos quiero enseñarles una cosa como se mira bien emocionado el señor ahí me mandaron este vídeo miren no 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 Que emoción, que emoción, que emoción yo mirar a una persona así, que esté mirando mis videos para los Herrera Shocks de Houston, Texas, disculpen que ando bien sudado, ahorita acabo de cargar, quiero mandarle un saludo nuevamente de todo corazón, de parte de Toño, especialmente de Toño a este hermano, de verdad, Andrés Salgado de Morelos, Estado de México, de parte de toda mi familia de los Herrera Shocks de Houston, Texas, mi gente, muchas gracias por seguir mirando mis videos, y también queremos mandarle un saludo a Jorge Vázquez García y Jorge Emilio Vázquez Huerta, son de Huamatla, Tlaxcala, y muchas gracias de todo corazón por mirar mis videos, que Dios me los bendiga, Tlaxcala, Tijuana, México, muchas gracias, de verdad, Jorge Vázquez García y Jorge Emilio Vázquez Huerta, gracias de verdad, gracias de todo corazón por mirar mis videos, hoy quiero enseñarles, quiero mostrarles por qué es que los Herreras, por qué Toño de los Herreras, sigamos siendo los número uno en las ventas de los Kingor, quiero que hoy, por qué somos los reyes de los Kingor, ahorita quiero mostrarles por qué, por qué es que somos, oh, también un saludo y un millón de bendiciones para Julián Gómez Hinojosa de Sombrerete Zacatecas, Julián Gómez Hinojosa Sombrerete Zacatecas, mi paisano de por allá donde soy yo, Toño de los Herreras, viejones, uy, el número uno de los reyes de los Kingor, mi gente, vamos a enseñarles afuera, queremos que vean cómo se mira afuera, qué es lo que tenemos afuera, quiero que vean por qué Toño de los reyes, por qué son los número uno, miren nomás qué bonito, 2013, miren nomás, 2013, miren nomás el millaje que trae, miren nomás qué chulada, miren cómo me lo entregan, miren, hasta concibí, aquí está bueno para echar una bailadita a la noche, no, o qué opinan ustedes, racita, ustedes qué opinan, qué dicen ustedes, está bueno o no está bueno para echar una bailadita a la noche, ustedes qué dicen, miren nomás, miren nomás qué chulada, miren nomás qué emoción, miren nomás qué bonito, miren nomás qué hermosura, está un poquito sucio, mi gente, está un poquito sucio, pero eso no importa, ahora vamos a mostrar por qué los Herreras, por qué los Herreras Shoxo de Houston, Texas, somos los reyes de los Kingor, los número uno a la venta de los Kingor, mi gente, qué emoción, no, qué bonito, es que me emociono yo más al ver la gente, yo todos los días recibo videos así de gente que me mandan así, que captan al niño, a la niña, a la señora, al señor, mirando los videos míos, bien emocionados, yo también me emociono, ay discúlpenme, pero qué bonito la verdad, eso no tiene precio, mi gente, eso no tiene precio, la verdad, mirar una familia feliz, mirar un señor feliz, para mí no tiene precio, eso no tiene nombre, la verdad es algo bien lindo, mi gente, vamos a mostrarles hoy por fuera, porque los Herreras Shoxo de Houston, Texas, son los reyes de los Kingor por qué son los reyes, quiero que ustedes miren, quiero que ustedes sepan, por qué es que somos los reyes de los Kingor, por qué aparte de que somos los reyes, somos los número uno, mi gente, ustedes dirán, ustedes qué dicen, somos los número uno, sí o no somos los número uno, por qué somos los número uno, miren nomás, miren nomás qué chulada, miren nomás qué bonito, de lo bonito, de lo bonito, de los Herreras Shoxo de Houston, Texas, mi gente, miren nomás qué emoción, estudio Slipper, papá, estudio Slipper, la verdad, somos honestos, de estos camiones, hay muy pocos, no hay, miren nomás, no hay, las diez llantas nuevecitas, nuevecitas las diez llantas, cómo la ven viejos, qué opinan del del frente, qué opinan del de atrás, el de atrás está bien bonito, el de atrás lleva mobles en frente, lleva mobles, lleva ventanas, lleva ventanas, creo que hasta por atrás, lleva tumbaburros, pero le quité el tumbaburros, le quité los mobles, porque no quiero tumbar en los puentes por ahí, no se me vaya a hacer que se me vayan a caer por ahí con los puentes, miren nomás qué chulada, miren nomás qué bonito, de lo bonito, de lo bonito, los reyes de los Kingwood, por eso es que somos los número uno, miren nomás, este pencazo de aquí de enfrente, quiero decirles, es un Kumisay 6, 450, con una transmisión de 13 cambios, con las diez llantas, nuevecitas americanas, papá, es una chulada, es una emoción, es una hermosura, si, 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 come to my video, ¿sí? estoy viendo, ah, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo en Barrick, Alabama, ah, ¿estás en dónde? Barrick, Alabama, ah, es que dice que estábamos en Barrick, Alabama, Barrick, Alabama, pero él no quiere salir, dice, mi gente, y eso siempre Toño de los Herreras lo respeta, porque nosotros nos gusta respetar, mi gente, y aquí estamos con los pencos, con los que van para Houston, Texas, mi gente, esto es algo de lo que está comenzando a salir apenas ahorita, y agárrense, porque viene lo otro, viene lo demás, viene algo más bonito, viene algo más chulo, viene algo más lindo, vienen unos verdesotes muy bonitos, ya están a punto de salir, ya se están haciendo las trenzas, ya están comenzando a hacer las trenzas, mi gente, vamos a enseñarles el de atrás, vamos a ver qué opinan del de atrás, vamos a ver qué nos dicen del de atrás, les gusta, no les gusta, oigan, hasta parece que estamos en la subasta, ¿verdad? le quité los mofles, mi gente, si miran ahí, ahí tiene el hoyito, donde lleva los mofles para arriba, miren, pero se los quitamos, porque está muy larga la paipa para arriba, y no quiero que vaya a topar en el puente, otra cosa, quiero que miren también, le quitamos el tumbaburros de enfrente, porque no vaya a ser lo de mal, es que me vaya a topar acá en la, acá en la de atrás del camión, en la, en la de esta cosa de aluminio, y para que no nos vaya a topar, mejor le quitamos el tumbaburros, mi gente, miren nada más qué chulada, miren nada más qué emoción, nada picados, nada podridos, lo bonito de lo bonito, por eso es que somos los número uno, por eso es que la gente nos hace ser los número uno, miren, viene llantadito, todas las 10 llantas nuevecitas americanas, mi gente, michelines, nada más michelines, qué pasó, qué tal ahí, vamos a seguirles mostrando, vamos a seguirles enseñando, un poquito de lo poquito, acá la gente se me queda mirando, pero pues dejemos la pena en la casa, yo la dejé en la casa, van a decirle, estoy tan loco, es que anda hablando solo, miren nada más qué bonito, miren nada más qué emoción, miren nada más qué chulo penco, pero miren nada más, es una hermosura, ya estamos listos para salir para Houston, Texas, allá para la yarda de los Herreras, para los número uno, estamos a punto de salir ahorita, miren, ya estamos con sus lucecitas atrás, ya tenemos todo amarrado, ya tenemos todo listo, estamos a punto de salir, mi gente, miren nada más qué chulada, miren nada más qué emoción, ahí llevamos el tumbaburros, lo quitamos, lo que pasa que Toño de los Herreras y sus hermanos, somos muy responsables a las cosas, verdad, y como nos gusta ser bien responsables a todo, nosotros preferimos quitar el tumbaburros, porque no nos gustan los problemas a medio camino, miren nada más qué chulo penco este, mi gente, miren nada más qué bonito, es 2013, ya lo van a poder legalizar para México, los que están pidiendo para México, que están desesperados, mi gente, sabemos que estamos cortos de camiones para mandar para México, la gente nos está, llame, llame, les decimos, estamos cortos, no tenemos, no tenemos, mi gente, pero no se preocupen ustedes, que ya muy pronto vendrán, ya muy pronto vendrán, más 2013, si vamos a tener muchos ahí en la yarda de los Herreras, para poderle repartir a toda la racita que nos está llamando, que le hemos estado quedando mal, mi gente, recuerden que estamos solos aquí trabajando, los Herreras de Houston, Texas, este, no hay competencia, no tenemos competencia, porque los que damos barato, bonito y bueno y barato, y a buenos precios, y que la gente se vaya contenta y que se vaya feliz, ya saben que con nosotros no se batalla, mi gente, ahí está el panchillo, como lo pueden ver, ahí está el panchillo, mírenlo, ahí está firmando el papeleo, ya está el panchillo ahí, el panchillo chiquillo, mírenlo, ya él se dedica a hacer papeleo, yo ya no, yo ya me dedico a grabar, dijo un viejón, dijo, dijo, pues que de, que chiste tiene grabar, no hombre, mi hijo, ya nos encargadamos, ya hicimos las trenzas y luego después nos ponemos a grabar, mi hijo, no nos ponemos a grabar hasta que no tenemos las trenzas hechas, mi gente, hasta que no tenemos todo listo para poder salir para Houston, o hasta que vamos, o hasta que descargamos, o cargamos, bueno en la yarda de los Herreras siempre ocupamos allí alguien que nos grabe, verdad, vemos ahí que nos echen la mano, pero lo que es aquí yo tengo que grabar, yo tengo que echarle aquí la grabadita, este, ya tengo el equipo pero no le sé, oye, están como los que traen el iPhone, este, tienen el iPhone pero no le saben, este, ahorita estoy yo con todo el equipo ahí que ya tengo y no le sé grabar, de qué me sirve tener el equipo si no sé grabar, vamos a seguir demostrando un poquito de lo poquito, mi gente, porque ya se está haciendo noche y se está haciendo noche y nosotros vamos a meterle pata toda la noche porque vamos a salir para Houston, Texas, mi gente, primeramente Dios, con mi Diosito por delante, no, vamos a echarle la última miradita a este hermoso Penco, a los dos, la última vuelta y nos vamos y nos vamos porque se nos hace tarde, mi gente, se nos hace tarde para Houston, Texas y queremos llegar, oigan, pues aquí no estamos viniendo, estamos en el mercadito, que chile jitomate y que te lo llevas y si no te llevas este, te llevas el otro y si no te lo llevas, pruébele, pruébele, pruébele y si no lo pruebas se lleva este y si no se lleva el otro y si le pica, si no le pica se lleva el otro, mi gente, quiero que sepa que aquí todos llevan el jitomate y todos llevan el maíz y el frijol, mi gente, oigan, estamos en el mercadito, verdad, es que lo que pasa que, no sé, a mí me gusta siempre vivir feliz, a mí me gusta siempre sonriendo, a veces la gente me pregunta, ¿por qué siempre andas feliz? ¿por qué siempre andas sonriendo? le digo, mi hijo, mi gente, hay que vivir felices, la vida nomás es una vez, dos, dos veces, tienes toda la razón, claro, vieron cuánta gente me llama que les levanto el ánimo, es una bendición de Dios, de verdad, humildemente, de verdad, se los digo de corazón, se siente bien bonito, se siente bien chido, bien hermoso, oh, ¿saben qué? estudié el digno nacional de México, pero no me lo sé, y como no me lo sé, no lo voy a cantar, porque no lo quiero quedar mal, y yo es un respeto a mi bandera mexicana, 100% mexicanos, zacatecanos del Salto Prieto, de Genaro Codina, nacido en el rancho, allá donde, pues, sobrineábamos chivas y vacas, como dice el corrido, ¿no? ¿cómo ven? entonces, vamos a darle la, 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 la vueltecita a los camioncitos, y un millón de bendiciones a toda mi gente mexicana, que hoy es día de la independencia mexicana, 100% mexicano, y viva México, señores, y viva México, y viva México, y viva México, porque decimos que viva México, porque somos mexicanos, hoy es un día muy especial, muy grande, para todos nosotros, los mexicanos, y decimos, gritamos, viva México, viva México, perdón por gritar viva México, porque aquí están unos bolivitos, que me están mirando, a decir, este, ¿qué onda? pues, está loco, ¿qué? es que hoy es un día muy bonito, para nosotros los mexicanos, no todos los días es día de gritar viva México, mi gente, quiero que sepan que, ordené una bandera, pero no me llegó, quería ponerla en camión, de este camión, quería ponerla enfrente, para ir corriendo hasta Houston, Texas, con mi bandera mexicana, pero, ¿qué creen? no me llegó, no me la mandaron, última vista, mi gente, última vuelta, última vista, y última vuelta, y nos vamos, porque nos vamos, porque se nos hace tarde, miren nomás, qué chulada, miren nomás, qué bonito, miren nomás, qué emoción, miren nomás, qué hermosura, miren nomás, qué belleza, mi gente, lo que usted puede llevar aquí en la yarda de los Herrera, ¿dónde? con los reyes de los Kingos, los número uno, ¿por qué los reyes? ¿por qué los número uno? porque la verdad, la gente, son ustedes los que nos hacen ser los número uno, porque ustedes son los que nos hacen ser los reyes, bueno, ustedes comenzaron a decirnos que los reyes, que los número uno, y pues nosotros, también comenzamos a decirlo también, los reyes y los número uno, mi gente, ahí les pido una disculpa por repetirlo, lo mismo, ¿verdad? van a decir, este parece disco rayado, ¿verdad? pero me emociono, la verdad, es que me emociono, porque yo al momento que yo veo a una persona, que yo veo que le hago su día, que lo veo feliz, yo me emociono más, porque hagan de cuenta que, que ver un niño feliz, a un señor de la tercera edad feliz, eso no tiene nombre, mi gente, la verdad, no tiene precio, para mí no, es algo bien bonito, mi gente, se despide de todo corazón, Dios me los bendiga, millón de bendiciones, cuídense, cuiden a su familia, y ya saben, los reyes de los quingos, los número uno, no paramos, no paramos, y aquí andamos, y agárrense, porque viene algo más, viene algo más bien bonito, viene algo bien bonito, y ahí estamos en contacto, cuídense mucho, ahí estamos.